Se me hizo raro que no aparecieran más municipios, como es el caso de Simón Bolívar, que hay ahorita todavía dos poblaciones que están incomunicadas y que están llevando al lomo de asno, todavía despensas, le están llevando agua, etcétera, a la gente. Acabo de estar ahorita en contacto todavía con esa gente, aunque originalmente fue un helicóptero también a llevarles a través de protección civil, que han estado muy atentos, la presidenta municipal y su equipo, muy coordinados aquí con protección civil, ya hemos sido bien atendidos, pero también menciono ese comentario de que todavía está pasando eso. Hay algunas viviendas, y eso habremos de platicarlo también con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en la CEDATU, para que algunas viviendas que están respaldadas en algunos cerros, como es en el caso de San Vicente de Melones, donde hay 15 viviendas que tienen problema y que están a punto de caerse piedras o de lavarse el cerro o derrumbarse, pues ahí tendríamos que tener mucho cuidado, como fue el caso de Sombreretillo, el alto, que se cambiaron las viviendas y acá habría que hacerse un estudio también oportuno.